Manas la tiras. Si saben cómo me bomba. Porque también. Usted tiene que ser un buen invitado. Pero también usted como invitador. Como anfitrión. Como anfitrión. Usted tiene que tener razonamiento y raciocinio. Hay gente a la que no se invita a ciertas cosas. Yo no diría que no se invita. Pero si no como que hay grupos. Que muchas veces lo mejor es no mezclarlos. Para uno está tranquilo. Y ya no es por mala onda. Porque uno tiene que querer a la gente con su... Nosotros sí invitamos a Laura. Laura, bienvenida. Laura es nuestra invitada de honor siempre. Gracias, gracias. Bueno, pues yo lo que voy a hacer como en otras ocasiones. Es darles algunos tips. Acerca de cómo ser el perfecto invitado. A una boda en esta ocasión. Entonces la idea es... ¿A una boda tú dices? Sí, vamos a hacer como una serie de... Un ciclo de eventos. Exactamente. Entonces hoy vamos a tratar el tema de las bodas. Perfecto. Ya que están tan en boga. Veo que últimamente la gente como que se está casando mucho. Señora, a la gente le encanta y ya la vea las bodas. ¿Y qué cosa tan grande? ¿Por qué la boda? Hagamos un... La boda es el evento social más importante sobre la faz de la tierra. Exactamente. Es lindo, pero no me gusta ir a bodas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le traen malos recuerdos? No, no. Mi boda fue la boda más hippie y más increíble que tú te pudieras imaginar. Oye, ahorita te voy a hacer lo cuento de mi boda. Pero, como que yo soy tan poco formal a nivel de traje, la regla. Eso como que me estresa. Entendí. Entendí. Entonces, como que... Si es la playa, chévere. Realmente ir a una boda conlleva una preparación. Sí, sí, es un evento. O sea, eso es una preparación. Claro. Tú tienes que programarte para eso varios días antes. O sea, eso es todo un evento. ¿Cómo yo ser un buen invitado? Bueno, vamos a empezar con el tema de la llegada. Siempre, 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 siempre me voy a enfatizar ahí. Señores, leamos. Aprendamos a leer. Cuando a ti te invitan a una boda, es importante leer la invitación. Ok. ¿A qué hora te están convocando? Si te convocan a las siete y media de la noche, trate de llegar a las siete y media de la noche. Principalmente cuando son... Bueno, no llegar. De ya estar cuando vaya... Sentado ahí todo el mundo. Exactamente, porque principalmente cuando se trata de ceremonias religiosas, las iglesias suelen ser bastante estrictas con esa parte. Esto de que la novia llegó tarde y que el novio tiene que esperarlo, eso ya no se estila. Y de hecho, soy consciente de que hay padres que te dicen 15 minutos, no más, y... Y si no, se re. Exactamente. Y que sea al otro, que sea al otro que viene a matarle. Exactamente. Entonces, vamos a ser un poquito respetuosos con esa parte. Si bien para el invitado es un evento asistir a una boda por toda la preparación, tomen en cuenta para esa pareja, esa familia, todo lo que conlleva. Laura, también podemos decir que con el incremento de planificadores de bodas que hay, que ha sido, digamos, un oficio de los mejores valorados en los últimos 20 años, han cambiado los esquemas de las tardanzas, porque las mismas planificadoras y planificadores de bodas coordinan el que todo vaya como debe ir. De acuerdo al programa. Sí, claramente. Y hacemos que se cumpla. Sí, exacto. Laura. Exacto, sí. Es más la educación, solo ir a la recepción. A eso iba. Ay, ay. Mira, realmente sí. Cuando a ti te están invitando a una boda, o sea, te están invitando a lo que es el ritual, a lo que es la ceremonia. Claro. Una cosa es la recepción, que es la celebración de esa ceremonia, que fue el acto del matrimonio. Entonces, el tú asistir solamente a la fiesta, es como que quitarle el mérito a lo que realmente lo tiene. Es que chúpate tu mambo primero, y después va y te bebe la cosa, pero no. Pero se supone que tú vas a ver esa pareja casándose. Pero no solo eso, señores. Nosotros estamos viviendo en unos momentos de tanta superficialidad. Exacto. Que no queremos, es que lo único que queremos es la chechita, es lo que acaba de decir Sabina. Entonces, algo importante, lo importante del festejo. Y el motivo de eso. El motivo de por qué vamos a festejar es la parte oficial, puede ser religiosa o no, pero es el momento oficial. Luego de ahí, hay una celebración. Y luego para esa pareja queda el resto de la vida, el matrimonio, etc. Se supone que esa pareja te está tomando en cuenta, en consideración, para un evento tan importante para ellos. Entonces, es un poquito como irrespetuoso solamente asistir a la recepción. Si lo vas a hacer de esa manera, es bueno que tú notifiques antes. Como decía Nereida, normalmente se hace la confirmación de los invitados. O se coloca en las invitaciones a donde tú llamar, si necesitas asistencia o algún tipo de información. Entonces, notificar, dar una pequeña excusa por X o por Y. Yo no voy a poder asistir a la ceremonia, pero voy a estar en la recepción. Y ya con eso te cubres. Oye, la verdad, tú puedes mandar una nota. Soy ateo, pero bebo. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero es sincero! No puedo ir a la oficialía civil porque me están buscando. Pero tú sabes que yo estoy con usted de ahí, de corazón. ¿Qué otro dato tenemos que tomar en cuenta? Otro dato es la vestimenta. Siempre tomamos en cuenta a dónde vamos, dónde nos están invitando. Volvemos a lo mismo, la invitación. Señora, la invitación es la base de todo. Te da toda la información y el número de contacto, si tienes la duda. La verdad que una invitada no debe ir vestida de blanco. Está mal visto que vaya vestida de blanco. Correcto. El blanco simboliza la pureza. Simboliza a esta novia, técnicamente en otra época. Exacto, en otra época, no sé. Bueno, vamos a llamarla que en el siglo XXI simboliza el protagonismo. Ella es la protagonista. Hay mujeres de gracia. Que les gustan. Señores, de maldad lo hacen. Lo que es el negro no son colores bien vistos, por lo menos en el caso de las damas en una boda. No debe de ser. Y tampoco un vestido tan exagerado, tan elaborado, que le quita el protagonismo a la novia. Claro, no está, eso no está. Entonces, la protagonista, la persona especial ese día es ella. Claro. No es usted, usted es un invitado. Igual también el novio también es un invitado. No es tan importante. Perdóname, estoy refiriéndote a la mujer. A las damas y el hombre. Exacto, a eso voy. En el caso de los caballeros, leer la etiqueta, volvemos a lo mismo, la invitación. O sea, en la invitación te dicen todos. Si es un evento durante el día, por ejemplo, ahora se están utilizando mucho las bodas en la playa, al aire libre, en los jardines. Entonces, existe, número uno, la etiqueta tropical. Claro. Luego están los colores, o sea, los azules. Pero durante el día, el negro no. No. Y los colores, es el marrón. Pasteles. Exacto. El marrón no va, señora. Es el color más informal del mundo. Sí puede ser el cremita khaki, eso sí, pero el color marrón como tal, no. Ok. Para un hombre. Khaki Wayne. Gracias. Preguntaron, chiquis, si pueden ir en Chacabana. Hay algunas bodas que son en Chacabana. Sí, la etiqueta te lo permite, o sea, y te lo indica, normalmente lo indica la invitación, sí. Claro que sí. Es la etiqueta tropical, ahí pueden ir con Chacabana. Exacto, no, y te dice Chacabana, o sea, te especifica. Ahora, si es un evento, por ejemplo, en un hotel, en un salón, en un salón de un club, de noche, ya eso es completamente formal. Ay, ya va a chaqueta. Si la etiqueta dice smoking, y yo no tengo smoking, y no tengo los cuartos para alquilar uno, ¿qué hago? Bueno, ir de traje negro o alquilarlo. Tengo los cuartos. Oye, José, perdóname, ¿cuánto cuesta alquilar un smoking más o menos? Señor, eso no es caro, ¿eh? Que no. Sí, 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 es verdad. 10.000, es. Sí, sí. Claro. Pero eso será nuevo porque... Los trajes, los trajes de hombre, exactamente. La ropa de hombre normalmente es cara, ¿no? Arranca, ¿de cuánto te voy a decir? Exactamente, arrancan a partir de 8.000 y pico en adelante. Señores, pues yo me volé una parte del proceso. Por eso te preguntaba. Por eso te preguntaba. Donde sea y cual sea. Pero en un hombre, Sabrina, cuando la cosa es buena se ve. Por eso la pregunta, si es de smoking y yo no tengo el dinero para alquilar uno, no lo tengo, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Ir de traje negro lo más formal posible, utilizando quizás una corbata bien estrecha. Eso es algo importante. La corbata, señores, en el hombre, mientras más ancha, más informal. Te quita esa... No se ve estilizada. No se ponga desrullido a coger el rebote del tío que murió. Exacto. El traje, planifique las invitaciones de boda, se envían un mes, tres semanas antes, planifique su vestimenta, porque eso es también un desaire hasta quien te esté invitando. Entonces, entalle su traje. ¿Y de dónde tú vienes? ¿No de la oficina que vine para acá? Exactamente. Es brilloso eso. Exacto. Y el zapato bien limpio, en buen estado. Eso es vital en un hombre. Hay una figura muy emblemática de la República Dominicana que llega a esos lugares regularmente. Es el ayudante de bebida. El ayudante de bebida, ¿cuál es su protocolo? ¿Cómo el ayudante de bebida? El que no está invitado. No, no, él está invitado, él está invitado, es lo que no aporta, o simplemente, digo saliendo del tema de la boda, ya pasamos la boda, vemos otras invitaciones, yo llego a un lugar, me invitaron para la celebración de la graduación de Sabrina, y es en el bar tal cosa, y ahí llegamos, y cada quien consume y paga lo que consume. Ay, eso no. Ay, eso es un momento incómodo. Ay, ay, Laura. Y usted es un ayudante de bebida, declarado, y usted llega y dice, usted elige la mesa, ahí no hay protocolo, hay que sacarlo del grupo. No, hay que hablarle a las personas claramente como... Pero, Laura, volviendo a la boda, porque son puntos que por más confianza que haya, no, por más confianza que haya con ese, con ese que se está casando, no sé qué, uno tiene que tener un manejo, o sea, yo no puedo ser la que más bebe. Exactamente. Y la que más celebra y da macho. Siempre hay un tío que se da un suave y dice, te reconoce. Eso es delicado, porque eso queda marcado para el resto de la vida de la familia. No, y se pueden dar situaciones, o sea, o el tío se puede poner malo. Por supuesto. Yo he visto casos hasta de fallecimientos. Laura, sí. Entonces, hay que ser comedido, usted tiene que saber hasta dónde su cuerpo le permite. Claro. La lógica te indica. Exactamente. Laura, los regalos. Eso es otro punto importante. Señores, no es que usted... No, que yo se lo voy a llevar para que ella hable que eso fui yo. No, exacto. No es que quien te está invitando o esa pareja sea interesada, pero, ojo, tomemos en cuenta, una boda actualmente, a lo que era una boda hace 15, 20 años, no es lo mismo. Las bodas actualmente son producciones. Ya lo sabes. O sea, una boda de 100 invitados fácilmente, como que nada, se te sube al millón de pesos, calcula. O sea, una persona, esa persona está invirtiendo en ti cuando te invita a esa boda. Entonces, tengamos consideraciones. El mínimo ahora mismo por un cubierto es 1,500 pesos por persona. Tenga por lo menos la atención. Ay, claro. Planifíquese, vaya a la tienda X del momento donde esté la lista de bodas y, por favor, tenga la atención. Si va a ser un aporte, por ejemplo, en Metálico, usted no va a hacer un regalo, no lo lleve a la boda. No lo lleve en un sobresí. Ah, que bueno, yo se usa, pero eso es allá. Exactamente. Porque échalo sobre en una canata. Exactamente. No, y los chinos utilizan también esa tradición a la entrada del evento. Pero, por ejemplo, pero eso es algo muy delicado. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué yo haría? ¿Le digo al invitado? Contacte antes de, exactamente, contáctelo antes de, pida una cuenta de banco donde usted pueda hacer una transferencia. Pero eso es algo muy delicado porque ya me ha sucedido en una boda, gracias a Dios, no mía, sino que yo estuve asistiendo a una colega, en la cual hubo un familiar, precisamente de fuera, que vino con una bolsita muy bonita, un whisky bastante caro, o sea, bastante, bastante caro. Y dentro del whisky, él puso un sobrecito con una suma de dinero que nadie pudo comprobar al final, pero que él decía que era una suma de dinero. Pero, te estoy hablando de 900 dólares. Y se desapareció. Pues, ella se le, la señora, la pareja se le entregó a alguien del staff, donde usted se va a sentar, en esa mesa, se colocó en esa mesa y más nunca apareció. Eso fue un pleito de meses hasta con las cámaras de seguridad del hotel. Y un disgusto familiar. Y un disgusto familiar, un disgusto con el equipo, se desprestigia todo el mundo. Entonces, esa no es responsabilidad de una persona tercera al evento. O sea, eso es responsabilidad. O de alguien muy cercano, que ya usted lo hable antes. Mira, la madre, el padre. Fulano, te voy a llevar tal atención. Hazte cargo tú, por favor. A los novios, no se lo den, por favor. Porque ellos no están en eso. No están en cosas. Entonces, son demasiadas cosas. Y si usted lo invita con un listo de bodas, vaya de una vez, que los regalos caros se quedan para último. Eso sí. Eso sí. Te toca el licuador. Yo te toca primero, claro. Unos te adoras. Eso es en cuanto al tema de los regalos. Pero tráete de tener siempre la atención, por favor. No vaya con su cara muy limpia. Llegué. Disfruté la boda. Tú invertiste en mí. Pero yo a ti no te regalé ni una tacita, ni una cucharita de café. Está muy fuerte. ¿Qué otra cosa, Laura, antes de irnos a la pausa? Otro tema es, trate de participar de la boda. No es que usted sea el alma de la fiesta, pero tampoco se quede como en la mesa. Sí. Ajá. Conozca a las personas que están ahí. Socialice. Normalmente ya ahora se hacen los, se planifica con quién lo van a sentar. Trate de que, si no es su grupo, y lamentablemente en esa ocasión no lo sentaron en un, o ustedes no es tan cercano a la familia, de socializar, de pasarla bien, es un momento de alegría para una pareja y una nueva familia que se crea. Y no de show. Y no de show. No de show. Sí, claro, porque que la gente se pasa. Otra cosa que hablábamos, que ya para cerrar, tampoco se vaya en medio de la fiesta, al menos que usted tenga una situación, porque normalmente las bodas ahora mismo se trabajan con un programa en la cual se planifican actividades desde que usted llega hasta que finaliza. Entonces, después del bufé normalmente está la hora loca, o está el ramo, o hay otras actividades extra. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo estoy invirtiendo en ti para que tampoco al final tú disfrutes. Ay, Laura, pero es que a veces se acaba muy tarde y este cuerpo se acueta por ahí, por la 12. Bueno, en ese caso, bien. ¿Qué hago? ¿Me acerco a los novios y me despido o cómo lo manejo? Porque dicen por ahí que es de muy mal gusto. Como que tú romper la taza y acercarte al anfitrión. No, no. Señora, ya me voy, que no sé qué. No, porque eso pone a todos los demás en alerta o quizás en la sintonía de irse. Y como dices, rompes la taza y desarmonizas completamente la anfitrión. Entonces, me voy mosca. Sí, exacto. Tranquilita. Y me recojo vestido y abro gas. Mutis por el poro. Exactamente. Nada, y básicamente esos eran los temas a tomar en cuenta. Algo importante y que quizás es una atención buena con los meseros. Usted puede tener, al igual que en un restaurante, una atención con los meseros. Yo siempre lo hago. Sí, sí, sí. Siempre. Hay que hacerlo. Exacto. O sea, el personal de servicio, o sea, habla muy bien de ti, que ese personal de servicio que te está asistiendo esta noche, pues tenga algún tipo de agrado. Un detalle. Exacto. Un pedazo de bizcocho. Hasta con un pedazo de bizcocho tú lo agradas. Claro, con cualquier cosita. Hermoso. Ah, tú dices como el dueño de la fiesta. No, 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 perdón, como invitado. Como invitado. Como invitado. Como 200, 200. Exacto. Como un pedazo de bizcocho. Exacto. Mira, óyeme algo. Y yo diría que también, sea lo que sea que esté pasando a nivel familiar, cualquier situación, no hay familias perfectas. No las hay. No aproveche ese momento y las dos copitas que usted se dio para aclarar cosas que se deberían aclarar en otro momento. No le dañe la boda a esa muchacha. Exactamente. O a ese muchacho, que lo único que se va a acordar la gente después. Y tú viste como fulana le recordó a Perenceja. Exactamente. No es locación. Y evidentemente, si no está en el programa que usted hable, no hay forma de que usted sea bienvenido. Pida el micrófono. Si usted no está en el programa y a usted no le dijeron en su momento, porque así es que ya son las bodas, entiendo yo, ¿verdad? Sí, hay cierta espontaneidad que se puede manejar, pero, pero, hay que medirse. Se permite. Es válido. Y por eso está la figura del... Del piano, exacto. Yo, por ejemplo, hay un momento en el cual, antes del primer baile, cuando se va a hacer el brindis, que yo le doy la oportunidad, hay algún familiar, alguien que quiere decir unas palabras, normalmente el padrino, la madrina, un amigo. Un amigo cercano. Exactamente. Si se quieren animar a hacerlo, perfecto. Todavía a esa hora el alcohol no ha hecho estragos. Todavía no, porque acabamos de llegar de la ceremonia. Exactamente. O sea, que no es que va a pasar nada grave. Hemos llegado al final de este segmento, pero no sin antes decir, señores, comida para llevar, negativo. No, jamás. Ni los adormo. Ni los adormo. Por favor, no. Por favor, no. Esa es otra cosa, Sabrina. Qué bueno que lo mencionas. Señores, los novios normalmente... No haces nada con eso. Esas son piezas que se alquilan. Eso no es de la mamá ni de la... Eso era en otra época, cuando la mamá y las tías llevaban sus cosas y te hacían una boda ahí bien bonita, pero una reposición ahora mismo es muy cara, señora. Entonces, no le hagan eso a esa pareja, por favor. Ay, Dios mío. Laura, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tengo entendido que vas a ir trayéndonos diferentes actividades cada semana y pues en algún momento llegaremos a tratar entonces muy bien abiertamente. Hasta llegar al punto que le encanta a Sabrina, del que lleva vino y se lo devuelve y se lo vuelve a llevar. Y se lo mete en el bolsillo otra vez. No. A mis amigos muchos son unos ratos. ¿Dónde podemos encontrarte en las redes? Buquet by Laura Félix y en mis redes personales Laura Félix, WP. Pues ya usted sabe dónde ir. Sigue en sintonía que tenemos más contenido. Gracias. Gracias.